Hola, hola chingos. Desgraciadamente en esta ocasión no puedo sonar animada porque les traigo una de las noticias más tristes que pues en el mundo del K-Pop acabo de enterarme de la muerte de Kim Jonghyun, líder e integrante de SHINee. De verdad es una situación muy difícil para mí pero les traigo información por si muchos quieren saber qué es lo que pasó o si se están enterando pues en este videito vamos a hablar de más que nada de qué es lo que se ha dado a conocer de parte de los medios surcoreanos a nosotros como fans. De verdad antes que nada a los SHINee me han sentido pésame, sean fuertes, ahora el cielo tiene a un ángel más y pues la verdad es muy difícil para mí porque a pesar de que yo no soy SHINee es uno de mis grupos favoritos en el K-Pop. Y pues enterarme de esto la verdad fue muy difícil para mí pero decidí hacer este video así que si quieren saber qué es lo que pasó por favor continúen en mi canal. La noticia que se dio a conocer por los medios surcoreanos es la siguiente, se las voy a leer a continuación SHINee. Kim Jonghyun, vocalista de SHINee y la famosa banda de K-Pop de Corea del Sur ha muerto este lunes a los 27 años. El cantante, uno de los cinco miembros del grupo, fue hallado inconsciente en un apartamento en el sur de Seúl y fue trasladado al hospital. Se ha informado que la agencia de noticias YONAP que no ha facilitado más detalles sobre lo ocurrido. Lo siguiente es, la hermana del cantante llamó a los servicios de emergencia este lunes para alertar que su hermano podría haberse suicidado. Ya que ella había recibido varios mensajes del cantante en el cual escribía lo siguiente, por favor déjame marchar, dime que lo hice bien. Última despedida Ha informado de Korean Herod. La hermana relató que el pasado fin de semana Kim le había confesado que se encontraba deprimido y que estaba pasando por una mala racha. La policía acudió entonces a un apartamento que el músico había alquilado en Chengdangdong, en el sur de Seúl, y halló al músico inconsciente, quien fue llevado al hospital universitario de Kongku, donde se le intentó reanimar sin éxito y se certificó después su muerte. La policía en declaraciones recogidas por la agencia YONAP cree que falleció por inhalación de humo, ya que se encontraron briquetas de carbón en un sartén del piso. Estas briquetas se usan en Corea del Sur para calentar casas con estufas antiguas y en restaurantes de barbacoa, y son empleadas con frecuencia por personas que se quitan la vida en el país. Bueno, bueno chingos, hasta ahorita básicamente es todo lo que se ha dado a conocer a los medios y a los fans. De verdad, dime a sentido pésame a todos. Hoy el K-pop está de luto por un gran artista que se nos va. De verdad, esta noticia me ha afectado muchísimo. No tienen ni idea de cómo, y para mí fue muy difícil grabarles este video. Igual y cuando yo suba este video ya haya más información, pero por ahora lo que se tiene es esto. Así que, pues, de verdad, ni más sentido pésame a todos, a los fans, a sus padres y al grupo. Gracias. 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 Gracias.